El Ilunion Caleta Park está situado en la playa de Sant Pol, en la hermosa Costa Brava. Es moderno y ofrece zona con conexión wifi gratuita, piscina exterior de temporada y terraza con vistas magníficas al mar. Las habitaciones del Ilunion Caleta Park son amplias y luminosas. Disponen de aire acondicionado, suelo de madera elegante, balcón amueblado, televisión vía satélite y minibar. Algunas están adaptadas para personas de movilidad reducida. Además, es posible acceder a todas las zonas mediante una rampa fija. El Ilunion Caleta Park sirve un desayuno buffet por las mañanas. También alberga un restaurante de cocina mediterránea y un bar en primera línea de playa. Hay varios restaurantes y bares a menos de 10 minutos a pie. El Ilunion Caleta Park está situado junto al mar, entre Seagaro y San Feliu, y a solo 3 kilómetros de la animada localidad de Plac Jadaro. El Club de Golf de Costa Brava se halla a 15 minutos en coche, mientras que Girona queda a 40 minutos en coche. Este establecimiento está oficialmente adaptado para personas de movilidad reducida. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.